¿Qué es el objetivo de la carrera de Diseño Digital? El objetivo de la carrera de Diseño Digital es puntualmente formar profesionales orientados al diseño, como así también a la comunicación digital, que sean creativos, que sean resolutivos, criteriosos a nivel estético y que puedan resolver a través de las habilidades que incorporan las necesidades del día a día de todos los usuarios. La carrera descansa sobre cuatro pilares fundamentales, que hoy en día forman parte de lo que es la comunicación digital integral. Estos ejes son las redes sociales, web, las aplicaciones móviles, como así también la animación 3D. La carrera de Diseño Digital plantea una modalidad a distancia asincrónica, es decir, tanto docentes como alumnos están conectados a través de una plataforma digital exclusiva de la UDE, el campus virtual, en el que el docente sube material, los alumnos presentan consultas, se generan foros y demás actividades. Si te consideras creativo, consideras que el manejo de redes sociales, el ámbito web, las aplicaciones, o ya sea el modelado en 3D, es lo tuyo y es algo que realmente te gusta hacer, te invito a que formes parte de la UDE inscribiéndote en la carrera.